Hola, soy Inés Hijosa y hoy quiero hablarte del TDAH en el adulto. Quizá pienses que un adulto con TDAH es una persona movida que no para quieta. Sin embargo, la verdad es que el exceso de actividad motriz que tiene el niño con este trastorno se convierte en una sensación de intranquilidad y en la necesidad de estar ocupado todo el tiempo cuando se va haciendo mayor. Aunque no todas las personas con TDAH tienen todos los síntomas que te voy a indicar a continuación, te voy a decir los más habituales para que puedas reconocer el trastorno. Un adulto con TDAH tiene dificultad para concentrarse y mantener la atención. Empieza muchas cosas, pero no termina ninguna. Le cuesta organizarse. Suele iniciar una tarea sin leer las instrucciones. Si es impulsivo, dice lo primero que se le pasa por la cabeza aunque esto le juegue malas pasadas como por ejemplo tener problemas en el trabajo, con su pareja o con sus amigos. Le resulta difícil controlar las emociones y cuando algo le frustra, suele reaccionar con mucha intensidad. Cuando tiene que tomar decisiones, no suele reflexionar en los pros y en los contras, en lo que más le conviene, para de este modo evitar cometer los errores de siempre. Suele hablar mucho y tener dificultades para escuchar con atención a los demás. Demora las cosas que tiene que hacer aunque sepa que son importantes, lo que le obliga a trabajar bajo la presión de tiempo y en ocasiones a no poder entregar las cosas cuando tiene que hacerlo. Además, el TDAH suele acompañarse de otros trastornos como ansiedad, depresión, problemas de aprendizaje, abuso de sustancias, tics, etc. Si estos síntomas aparecen de repente, probablemente no sea TDAH y estén producidos por cualquier otra causa. Para considerar que pueda tratarse de TDAH, los síntomas deben haber estado presentes al menos durante seis meses. Si has reconocido estos síntomas en ti, quizá te estés dando cuenta de que esas dificultades que tienes en tu día a día pueden deberse a este trastorno y te preguntes qué debes hacer para que tu vida mejore. El primer paso sería ponerse en manos de un profesional experto en TDAH. Utilizando diferentes test podrás saber con certeza si padeces el trastorno o si los síntomas que presentas se deben a otra causa y si es TDAH analizará si se acompaña de algún otro trastorno. El paso siguiente será ir con los resultados de la evaluación al neurólogo especializado en este tema para que pueda valorar el tratamiento más adecuado, de modo que puedas superar estas dificultades que te hacen la vida más difícil. Además, aprenderás a trabajar esas dificultades que tienes en tu día a día para mejorar en todos los aspectos. Hoy hemos hablado del TDAH en el adulto. Si deseas saber cómo reconocerlo en el niño, te invito a conocer mi web solucionayaprende.com donde tendrás acceso a la escuela de padres en la que encontrarás un curso completo sobre TDAH con información detallada sobre este trastorno y los problemas que puede producir en el niño que lo padece. Deseo que esta información te haya resultado útil. Si tienes dudas puedes ponerte en contacto conmigo y lo hablamos tranquilamente. ¡Hasta pronto!